3, 2, 1, ¡Viva, viva, 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 viva! 18 horas con 2 minutos, imágenes exclusivas en vivo y en directo del maratón. Es una realidad y usted lo disfruta por las perfectas cámaras del 11 TV que están registrando en vivo y en directo lo que acontece en la ciudad de Paraná. 3.000 maratonistas precalentados con alta performance con muchísima trayectoria. ¡Gracias por estar, gente bonita! ¡A vivir, Argentina, para estar a gozar! ¡Caminando, trotando, como nos quieran! ¡Felicidades para la cabeza! ¡Gente hermosa! ¡Maracón y Mejario con 3.000 cinturitos que van a recorrer las calles de Paraná! ¡Ya se fueron! ¡Ya es única con su malo! ¡Gracias!